Siempre que le marco está pa' contestar Me manda de todo por su celular Siempre que la quiero ella me quiere mal Mami calladita, lista pa' frontear Si yo me la enrolo ella quiere fumar Este mami chula vamos a volar Siempre que la quiero ella me quiere mal Mami calladita, lista pa' frontear Siempre que la llamo y la disco acabo Le tomo su mano, un gorito sano y nos pongo bellaquear Siempre que yo llego en la disco pego Qué lindo tu cuerpo está prendido en pego Oye mami dale mal Sabes que tú eres mi receta Somos la química completa Para todo eres mi respuesta Inspiración de toda mi libreta No sé si tú lo tomes en cuenta Trato de que siempre estés contenta Vente conmigo si estás dispuesta Vámonos de viaje a otro planeta Y le llamo, y le llamo Y nos vamos, y nos vamos Y nos reclamo Y esta noche nos besamos y fumamos Del Amari, como que te encanta a ti fumar Ese perreíto no se puede olvidar Bailando toda la noche te pude conquistar Y ya en el depa las cosas que hicimos no se pueden explicar Bye bye mamacita Mañana te llamo, mañana te llamo, tenemos una cita Mami calladita Mami calladita lista pa frontear Si yo me la enrolo ella quiere fumar Vente mami chula vamos a volar Siempre que la quiero ella me quiere más Mami calladita lista pa frontear Sabe que tú eres mi receta Somos la química completa Para todo eres mi respuesta Inspiración de toda mi libreta No sé si tú lo tomes en cuenta Trato de que siempre estés contenta Vente conmigo si estás dispuesta Vámonos de viaje a otro planeta Siempre que yo llego en el escopio Que lindo, tu cuerpo está perdido en pego Oye mami es de lima Siempre que le llamo, y la tengo acá boleto Vamos a su mano, su bonito, su mano Y nos vamos a bellaquear Gracias